Es pertinente realizar la primera reunión descentralizada en la localidad del distrito de Chocope, específicamente en su municipalidad. Gracias, señor alcalde, por también el apoyo de esta reunión respecto a la problemática del tema de Hidrantina, que viene se juntando en toda la provincia de Chocope, que hoy día esta reunión de trabajo sea muy productiva y de mejora de toda la comunidad de nuestra provincia. Vamos a empezar el inicio de esta reunión de trabajo con las palabras de nuestro alcalde distrital, el licenciado Rolando Luján, quien va a dar la bienvenida a este importante evento y reunión que se va a hacer. Buenas tardes, quiero dar la bienvenida a todos a esta reunión de trabajo, que fue promovida por la Municipalidad Provincial de Arcopia, a quien yo agradezco y felicito a nuestro alcalde Samuel Leiva, porque está coordinando permanente con los alcaldes distritales para poder tratar temas importantes, en este caso, como es la problemática que corresponde a lo que es la dotación de energía eléctrica a todas las provincias. Yo doy la bienvenida a los alcaldes provinciales, a los funcionarios de Ocinermí, a las autoridades, el gobernador provincial, el teniente gobernadores, a través funcionario de Irandina, público general y los servidores de la provincia, para podernos a trabajar y comenzar a desarrollar lo que es el tema de la agenda. Muchas gracias. Bien, algo seguido, vamos a tener las palabras del alcalde de la Municipalidad Provincial de Arcopia, el doctor Samuel Leiva López. Bueno, primeramente, muchas gracias, señora alcalde, doctora de Irandina, señor regidor, doctora de Ocinermí, señoras autoridades de la provincia de Ocinermí, tenemos la presencia hoy día, en verdad debe estar en el ingeniero representante de Irandina, el ingeniero Walter Torres, que se ha expulsado por un documento, pero tenemos la presencia del ingeniero Jorge Pacheco, que representa a Ocinermí, que es prácticamente como un trotiscal, que vela, porque la empresa Irandina brinda un buen servicio, y si no lo brinda, en verdad es nuestra autoridad, es como un trotiscal para nosotros, para que esta empresa prácticamente cumpla como servicio de calidad para los usuarios de toda la provincia de Ocinermí. Como tenemos conocimiento, de repente uno paga un recibo, de repente muy agotado al servicio de equidad. De repente tenemos también la problemática de que se está cobrando por luz pública sin dar la luz pública, ¿no? Y tenemos que ver también que hay ciertos poblados de la provincia de Ocinermí que requieren su energía, en lo que las personas no son muy bien atendidos rápidamente con la expansión de su energía y donde se requieren. Se tiene conocimiento también de repente de que se está vendiendo la energía a esta empresa privada, cuando el objetivo de este servicio es decir a un usuario, al público primero, y cuando ya se satura, o cuando ya se da el servicio al 100% al público usuario, recién se puede dar servicio a la empresa privada. Bueno, por todo esto, aparte de los apagones, o de repente la energía que llega de repente con muy alto voltaje y de repente revienta los focos, o malogra nuestros artefactos, nuestros frigideres, en la cual se guardan los alimentos, igualmente los alimentos primero a la necesidad. También, como he dicho, los apagones, ya he visto también como médico, que a veces hago de médico lequiste, he visto a personas que han fallecido, porque en verdad, en el apagón a veces salen y de repente se tropiezan, y hay muchas víctimas desde este punto de vista hablando. Por todo esto, yo reclamo a la factura de esta reunión de muy fructífera, en verdad, muy fructífera, y como moderador de nuestro amigo Sandro, yo creo que también se va a estar muy maldita, para que una próxima reunión ya con la presencia del amigo de la Andina, ya toquemos estos temas, los acuerdos que van a llegar hoy día, y como alcalde de Provincial, me siento muy contenta con su presencia de usted, y empezamos la reunión. Gracias. Cabe recalcar que esto porque se ha invitado a todos los alcaldes de nuestra provincia del COPE, a todos los alcaldes de invitados, se ha invitado al gobernador provincial, y a todos los gobernadores por intermedio de la provincia, de cada uno de sus inscritos. Esto para conllevar, y para que no solamente las autoridades municipales o ediles estén inmersas en el problema, sino también las autoridades políticas. Gracias también a la presencia del ingeniero, el representante, y el señor Mín, ya lo dijo nuestro alcalde Provincial, los representantes de la empresa hidrandina se han excusado respecto a que no está dentro de su agenda, esta importante reunión. Sin embargo, ellos han pedido que se prorrogue esta reunión para el próximo viernes. Eso ya queda, obviamente, a criterio de esta reunión de trabajo. Sin embargo, creo que ya están los representantes de cada jurisdicción y de cada distrito. Y es importante que exprese la problemática que tienen cada uno en su jurisdicción para que nuestro amigo representante de Ocinermín pueda notar el problema álgido que sucede en nuestra provincia de Escope. Vamos a empezar, creo que, con nuestro alcalde del distrito de Magdalena, Erecao, nuestro amigo John Vargas. Buenos días, señora alcaldesa de Ocinermín, señor gobernador. Bueno, saludar esta reunión, felicitar a la Municipalidad de Ocinermín, porque efectivamente es un problema latente que tenemos en cada uno de los distritos. Hay zonas oscuras que no llegan al servicio de alumbrado público. Los apagones se hacen sin comunicar a la población. Y esto genera en caos, en que se malogren los aceptantes, como ha dicho el doctor Samuel. Y esperamos que esta reunión sea profífera. Que no solo queden acuerdos, informes de la población, de las autoridades correspondientes, sino en realidades, que en verdad hidratina de un servicio óptimo, que se mejore el alumbrado público, que se mejore distintas zonas del distrito, de Magdalena y Ecao, de todos los distritos, y sea, como repito, un servicio óptimo el que brinde hidratina. Hidratina. Muy bien. Seguimos con el gobernador provincial. Ante todo, llegar el saludo a todos ustedes, a la asistión del señor Bucán, al alcalde provincial, y a todas las autoridades, el público en general. Saludo la convocatoria que hay y la voluntad de afrontar los problemas, que son problemas básicos que generan, o que representan, como es la energía eléctrica. Y es un problema que nos atañe a todos, a cada uno de nuestros distritos. Me es curioso también saber que un tema como la energía eléctrica lleva con nexos diversos factores y otros problemas, ¿no? Bien lo mencionaba el alcalde Magdalena, ¿no? Hay zonas oscuras. Esas zonas oscuras que pueden generar, pueden generar zonas inseguras, donde son espacios que se les deja a la delincuencia y a malas prácticas, ¿no? Entonces, es bueno que abordemos estos temas que son básicos y cotidianos, y darle una pronta solución. Por eso, saludo también la presencia del representante Alcimermín. Eso nos da un respaldo a las autoridades políticas y a las autoridades municipales, deseando de que esta reunión llegue a acuerdos y un trabajo de campo y podamos estar presentes ahí. Y Alcimermín es una empresa que viene brindando el servicio a nuestros distritos hace mucho tiempo, ya varios años. Y hay que cumplir, ya tiene que sanear algunas deficiencias que hay. La población está cansada de que no se le tome en cuenta en cuanto a los cortes de imprevistos, ¿no?, que se realizan. Los negocios se ven afectados también por estos cortes. Entonces, tenemos que tomar apunte de cada distrito, tenemos que elaborar un plan, tal vez, con una mayor anticipación a la convocatoria para los señores de la mina. Sé que, tal vez, por la buena voluntad de reunirnos pronto, ha sido muy corta este tipo de convocatoria. Pero tengo la esperanza de que podamos estar, más o menos, con la empresa, con mis negocios, con las autoridades, y poder llegar a acuerdos con el beneficio de los pacientes que están por el desesperado. Y con el inicio de la actual. Gracias. También vamos a escuchar también las palabras del alcalde del Centro Constitucional de Chimil, que también ha sido invitado. Señor presidente. Hablar del tema eléctrico es, en realidad, es todo un tema temático. Pero hay que saberlo tomar, tomar con pinzas. Es bien cierto que la ley de concesiones eléctricas a las concesionarias les establece derechos, como, por ejemplo, las franjas de servidumbre, múbicas, y también establece obligaciones sobre la calidad del servicio. Aquí lo que vamos a tocar, el tema, creo, es sobre la calidad del servicio que la concesionaria de la zona nos brinda. Sería reiterativo estar hablando de los apagones, no, de las zonas oscuras, sobre esto de la franja de servidumbre dentro de las poblaciones, que hemos tenido en la misma unidad y lo estamos observando, ¿no? Y el riesgo que impone el improvisar después por el crecimiento mismo de la población suple en cada postre. Es técnicamente cierto, cumple con las normas técnicas, pero el riesgo siempre queda latente dentro de las poblaciones. La calidad del servicio, básicamente, es el ojo de la tormenta de todas las concesionales de la educación. La calidad del servicio implica desde la generación, el transporte y el uso domiciliario. Entonces, toquemos este tema, también con la ausencia del representante hidrantino, que es el que tiene que absorber las dudas o las inquietudes que tengamos directamente, porque desde la parte de Ocinar, creo que no ve de ojos del fiscalizador, pero no es, como digo, la empresa hidrantina a la que puede directamente absorber nuestra duda. Yo creo que si han propuesto para el día a día hacer una reunión con el mismo representante hidrantina, no nos ha dado problema y accedamos a esa reunión. Porque todo lo que podamos hablar acá va a estar suspendido en Israel. Algo más ceoso. Es la verdad. Gracias. Bien, vamos también a escuchar que ha llegado el alcalde de la municipalidad del Centro Poblado de Roma. ¿A quién le vamos a dar la participación? Bueno, primero, buenas tardes, los tres comunidades. Estoy... Bueno, la preocupación de nosotros... Bueno, yo como autoridad del Centro Poblado de Roma tenemos muchos problemas en el caso de la energía de la vía espuma. que a veces hay sectores que se queman, ¿no? los pocos de los postes. A veces tenemos que estar llamando, a veces demoran, ¿no? Pero también hay parte, por ejemplo, hace poco había una, no sé si ahora ha sido una descarga, ¿no? de la IPK. Ha habido en un sector del asentamiento humano es El Mirador. Hay dos, prácticamente dos calles que se han quemado televisores, refrigeradores y eso creo que ya han tenido conocimiento de ustedes, ¿no? como parte de Hidrantina hicieron el llamado porque hasta ahorita, hasta la fecha no han ido a arreglar ese sector. Está en oscura, ¿no? Y bueno, yo les sugiero acá personalmente, ¿no? a ustedes de que por lo menos se preocupen, ¿no? por el sector, no sé qué es lo que ha pasado, ¿no? y bueno, y también decirles de que hay zonas que también no contamos con el servicio porque a veces hay con esto de la, de los, por ejemplo, las personas que vienen de afuera, vienen, se esconden por esos sectores y no sé qué posibilidades había para nosotros tener un mejor servicio en esa zona porque si bien es cierto que a veces los mismos vecinos se exponen por ejemplo, este, ahora cuatro días la señora que vive acá se ha un postado de la caña ha sido el señor que le han robado todas las cosas porque por falta de energía en el sitio bueno, yo les pediría de que para ver qué podemos podríamos, ver qué solución se podría dar para que al menos nos apoyen con el alumbrado público como sector de la caña hay varios sectores que nosotros necesitamos en Roma que también necesitamos el alumbrado público bueno, esa es una verdad que yo no les estoy manifestando de que de repente tengamos una reunión con los pobladores allá de Roma para también que ellos pongan necesidades de los sectores por ejemplo con los alcaldes vecinales que de repente quieren empezar con los pobladores de cada distrito que aquejan a cada jurisdicción señor alcalde provincial señor alcalde de la ciudad señor alcalde señor alcalde provincial señora gobernadora de la distinción hablar de hidratina es un poco como de más acá está el señor que es parte de la ciudad y se lo dijo que el gobierno de la institución de la jurisdicción hace a su sector y el hacer cumplir lo que nosotros estamos acá proponiendo en el caso de Paiján ya bueno ya con anticipación varios sectores de Casa Grande Chocope Ascoppe fueron allá a poner de Luisa para la revolución de Paiján sobre la deficiencia de luz los señores de hidratina se mostraron receptivos en esa vez por exceso de cobro de las facturas bueno llegaron al convencimiento de que efectivamente estaban cobrando por demás seguidamente ustedes van a Paiján y van a ver los postes en peligro de caerse están sobre las veredas muchas veces están en el centro de las pistas los cables de alta tensión están en el pleno balcón del segundo piso de los edificios atentando contra la seguridad pública en este caso vamos a ver también por el apoyo de la gobernación provincial si de esta forma hacemos llegar a Defensoría del Pueblo un documento para que vean porque esta situación no puede avanzar hidratina y el agua potable son los entes que cobran todos los meses de un día que fallan de una hora siquiera entonces para eso señor representante el servicio creo que usted tiene la palabra la voz en el documento de llevar toda esta inquietud y nosotros vamos también a hacerle llegar nuestras quejas hacia usted gracias 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 licenciado Fremio Olivares y la agenda es una problemática que nos compete y nos atañe a todos los que somos parte de esta provincia si bien tenemos un problema álgido que es la seguridad ciudadana es un problema mayúsculo que a veces estamos en esa lucha la falta de electricidad es uno de los factores que va a permitir que ese problema de inseguridad surja y se acentúe como son los casos de aquellos sectores donde no hay una debida iluminación como son aquellos ocasiones donde a veces se generan cortes y se aprovechan los actos delictivos saludamos la iniciativa de nuestra autoridad provincial y lamentamos quizá la presencia o la coordinación por los señores de Irlandina pero ya tenemos una voz que será llevada por nuestro representante de Ocinermí quien es el ente fiscalizador regulador y que va a llevar nuestras preocupaciones porque aquí tenemos a la población de por medio no solamente el tema de cortes el tema a veces señor es de excesos de cobros a veces es de reposiciones tardías a veces es de lugares donde todavía no hay una ampliación del servicio hace poco hemos estado recorriendo el sector libertad justamente hicimos la invitación al ingeniero Walter Torres representante de Irlandina hicimos la verificación respectiva en ese sector porque hace poco nos han llegado denuncias de asaltos denuncias donde por ahí a veces llegan los buses de Trujillo y los buses no pueden parar por motivos que suben personas no los elementos que generan dificultades y nuestros pobladores tienen que caminar cerca de 500 metros para llegar a su domicilio la tienda que hay Casarán es uno de los distritos que paga uno de los consumos de energía más alto a nivel nacional el segundo a nivel nacional el año 2013 hubo una reunión en el distrito de Casarán con un representante de Osinermil pero veo que fue letra muerta porque se tomaron algunos acuerdos que se iba a revisar lamentablemente Irlandina es juez y parte en esta situación de los cobros altos no hace nada en Osinermil su función regular los pagos no las tarifas pero realmente desde 2013 hasta la fecha no ha hecho nada por mejorar todo esto entonces yo traigo esta inquietud aparte de esto en muchos sectores del distrito de Casarán de ahí son las oscuras donde Irlandina no tiene presencia a pesar de que también en el 2013 se le hizo referencia de que debería haber iluminar son las oscuras se le dio casualmente todos los puntos específicos pero lamentablemente no cumplen yo creo que como ente fiscalizador creo que deben tomar ya las acciones correctivas porque de nada serviría que nosotros sigamos teniendo esta mesa de trabajo estas reuniones donde meramente informamos pero no hay acción por parte de Osinermil por eso yo le invoco por intermedio a usted que tome indique a las personas responsables que tomen acciones para mejorar todo el sistema muchas gracias gracias aplausos y y y y y y y